¡Suscríbete! 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 En mi peón, yo en el peón que todo el amor Tal vez te da la peor hasta que te fuiste a carne sin contigo En mi peón, en mi peón, en mi peón En mi peón, en mi peón, en mi peón, en mi peón, en mi peón Voy a contar mi mentón, que se sacó mi corazón, que está compreso Desde ese color, oscuridad, en mi interior Y ahora veo que todo volco el hoyón Te vestí bien, pero desde que te fuiste a carne, me siento mucho mejor Te vestí bien, pero desde que te fuiste a carne, me siento mucho mejor Te vestí bien, pero desde que te fuiste a carne, me siento mucho mejor Te vestí bien, pero desde que te fuiste a carne, me siento mucho mejor